Que nuestros hijos agarren un resfriado no es cosa de juego, por eso ataque el problema de raíz dándoles Gripe Kid para niños, porque alivia síntomas gripales como congestión nasal, fiebre y dolor de cuerpo. Y si el que se resfrie es un adulto, confía en el poder y resultados que da la nueva presentación Gripe Kid Adulto en Tabletas.